Hola chicas, me llamo Rosa y yo soy de la Camerilla, Camerilla, me falta el menú, me trae el menú por favor, lo siento chicas. ¿Tengo que decirlo? Me trae el ganolado. ¿Y usted? Me gustaría un pesco porque tengo color. ¿Algo más? Quisaria el pollo con guisantes y los danamores. De postre al postre al chambolate con helado. Quisaria el hamburguesa con queso y ensalada con lechuga y tomate al plato y su sal. No, 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 no. ¿Comida? ¿Como está la comida? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te janté de edad para mí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es eso? Es el Luke Bryan. ¿Dónde? Ahí, con el cuarto de castaño. No, es que Jason Aldine es muy talentosa. Jason Aldine es suerte. ¿Sí, señorita? ¿Le trae la pleta, por favor? ¿Y usted viene al restaurante otra vez? Por supuesto, el comer es excelente. Creo que no, porque no prefiero regla. Adiós. 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 Adiós.